¡Aló, aló! Entonces hablo con la niña de acá, ¿verdad? Aquí está, mira cómo mueve las patitas. Ah, pues sí. Ah, pues se está quemando allá, ¿verdad? Ah, mira, un potato juega. Bueno, potato no se está guiando porque es momento que potato juega. No estaba en la otra esquina. No, no, no. Ah. ¡Oh, mira! Es la torre. Ahí es en donde estaba la Priscila, ¿verdad? ¡Es la misma torre! Uy, no se viene BuzzFight, ¿verdad? Me dio por el espíritu loco, oscuro, piromántico. ¡Uy! Vamos, potato, tú puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Pixel! ¡No! No puedo potato. Ahora sí, este full potato juega. ¡Qué falo es. ¡Uy, ay, ay! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Aaah! ¡Ugh! Lo logré Ah, mira, aquí hay otro que era Aquí se adentro, entonces Viajar a las ruinas Let's go Ya llegué Maestro Manny Hello Ahora sí, vamos Oh, mira Oye, eres tú, no estabas muerto Ah, es otra persona Oh, me tiro Wow ¿Cuánta ceniza? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me invadió Me invadió alguien Me invadió un asiático ¿Qué hacemos? Oh, no ¡Mistro Manny! Vamos, Mistro Manny. Yo sé que puede. Usted es un pro, señor Mistro Manny. ¡Mistro Manny! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Uy! Ok. Vamos, Mistro Manny. No, Mistro Manny. Tú puedes, Mistro Manny. Estoy nerviosa. No, no, lo voy a papiar. Mi Tro Manny, te voy a papiar. ¡Oh, no! ¡Tro Manny! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡No, no soy buena con el PvP, señor! ¡Nah! ¡No! ¡Nah! ¡Eh! ¿Ya qué? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ay! Quería ver si me lo podía enfrentar. ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! 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 ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aquí hay algo! A ver. Voy con cuidado con... ¡Ay no! ¡Qué feo se ve aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡No! ¡Me agarró! Voy a morir. 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 ¡Ah! ¡Ah! No me esperaba eso Ahí está Están llenos de ramitas Se está cayendo el mundo Bueno, yo le pegué Quizás le aplique a la Ornifex ¿Desapareció? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Hola No confío en ti Ojo, se le está saliendo la racista con el pobre de Lab Es que saben, sonó como... Siento que tuvo tono de voz de Paches Siento yo Disculpe si le dije que no confío en usted Me está guiando este Me tiro... No me morí La hoguera, la hoguera, la hoguera Hola Me permite recargar tantito, por favor Y ahorita me puede volver a invadir Así es Muchas gracias Es el... A ver, no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Pero... No sé si estoy en lo correcto, más bien Pero es lo del... ¿Dart Souls 2? ¿Sí? ¿Sí? ¿What? ¿What? Y míralo bien Está quemado Está quemado Está quemado Está quemado Nuestros Souls Hola, compita ¿Cómo está? ¿Y si te digo que solo he cambiado? No puede ser ¡No me digas eso! A ver, espera ¿Quién eres? Sí Tú también ¿Quién? Hablaste como parches Pata, ya estás tromada Dice Si no tienes confianza Espera Y él te traerá el tesoro Bueno Bueno, está bueno Oh Hay otro Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ah, corre Oh, no Oh Wow Ah Uy, uy Ah Ja, ja, ja Mi tromani ¿Dónde estás? Ahí está Ay, Dios Espero la hoguera esté cerca Oh, mira Sí Mata, ¿viste las animaciones? No las he podido ver Al ratito las veo Yo creo que después del stream No, pues Potato Que regañó un Potato Ya Ya, Potato No le hagan caso al Potato Anda agresivo ¡Ah! ¡Me caí! No sé qué pasó Ya faltaba la caída La verdad Ya faltaba la caída ¿Qué, qué, qué, qué? Mi tromani me calla Es un momento Ah, es por ahí Oh Ok No Oh Ahí está Corre el riesgo No morirás Me tiro No te tiras No te tiras A la aventura Sin miedo Al éxito ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver Son dos No patees, pata No patees Solo pega Solo pega A ver ¡Oh! ¡Ah! Este es de Benin Este es de Benin Me está matando ¡Uy! Me está matando Maestro Mani Me está distrayendo al otro ¡Oh! ¡Espera a mí! ¡Mi barra! ¡Mi barra de herida! ¡Mi barra de herida! ¡Ahh! ¡Te pego! ¡Me pego! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí voy! Demasiado tarde Meistrumen Quería ver si funcionaba Parece que no Voy a morir No, meistrumen No se pudo No se pudo No, no Ya casi Ya casi Ahí está Ahí está Creo Se está ya, ¿verdad? No lo logré, ¿verdad? No lo logré No lo logré No lo logré Ah, me la creí Me la van a dar duro Uy Wow Ay, ay, ay Creo que me No, no me No Entra en pánico Entra en pánico La verdad Está ¡Pepa, pás! ¡Pepa! ¡Pepa, pás! ¡Pepa! ¡Pepa, pás! si se puede si se puede y me mató me mató si me dio bueno si puedo si puedo si puedo no andó muy concentrada aquí están los dos oh no parpadeé ya no tenía vida chicos espera me distraje lo siento seguir la coreografía sigue la coreografía oh no casi no logro no puede ser ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? bueno ni modo intentarle y me morí digo le hubiera echado más ganas le hubiera echado más ganas pero andaba como que ¿qué pasó? y ya estaba entre viendo la pantalla y viendo el chat y viendo la pantalla y viendo el chat y es como que ¿qué procede? ¿qué hay? ¿qué había? alcancé a rodar ¿Por qué se pone en las esquinas este señor? Ok, Vigor, 40 Más fuerza 40 de fuerza Destreza, más destreza ¿Quieres renacer? Sí Ya, no me digan nada Lo he dejado así Ok, a ver, a ver si la hago A ver si la hago Vamos, vamos, vamos Casi lo logro igual No te confías, no te confías Ok, ok 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 Ah 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 Y se lo intentó mañana Corre, corre, corre ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah! 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 Perdón, ay, me equivoqué ¡No! Perdón, ay, me equivoqué ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vieron que le quedó un pixel de vida Vieron que le quedó un pixel de vida ¡No, no, no! 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 ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Ya puedo respirar! Miren, esta, esta va para, esta va para, para el príncipe demonio ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa! ¡Otra vez! ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Pata mira la zona! ¡Pata mira la zona! ¡Ahora sí, verdad! Ok, la zona Tengo dos teorías Se parece al enlace de fuego del primer juego Y también se parece a Nuevo Londo Y los dos estaban cerca Correcto, dice ¡Andre! Acabas de matar al jefe más fácil del segundo DLC ¡Yay! ¡Ay, no puede ser! Se viene sufrimiento A ver, primero A ver, quiero ver ¡Sí es! ¡No! ¡Sí es el enlace de fuego! Del primer juego Pero esto, chicos Esto lo dejamos para el siguiente stream ¡Jejeje! Pues ya sería todo por el día de hoy Muchas gracias por venir a mi stream Y así Ya saben, tomen agüita, coman frutas y verduras No olviden comer ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!